Muy buenos días, esta es la nota del día tras el atentado en Nueva York. Donald Trump pidió al Congreso anular el programa de visas. Acusado por el propio gobernador de Nueva York de politizar el atentado de ayer en Manhattan, en el que murieron ocho personas a manos de un inmigrante uzbeco, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, anunció el fin de la lotería para acceder a la residencia en Estados Unidos. En una serie de tweets, Donald Trump calificó de atentado horripilante, lo que ocurrió hace algunos días en el Bajo Manhattan, cometido por un animal, según lo calificó al responsable del ataque en Nueva York, y ante periodistas no descartó enviar al asesino a las Islas Guantánamo, en Cuba. El autor del ataque fue identificado como Saifullo Saipov, de 29 años, un uzbeco que llegó a Estados Unidos tras obtener la green card bajo el sistema de lotería que organiza el gobierno de Estados Unidos. El mandatario dio a conocer que pedirá al Congreso que actúe de inmediato para acabar con este programa de visados al que pueden acceder naciones que tienen pocos inmigrantes en Estados Unidos y que, según él, permitió llegar al país al terrorista de Nueva York. Este jueves, el posible fin de la lotería de visas en Estados Unidos tras el atentado terrorista es hoy nuestra nota del día.